El amor Aquel amor violento, frágil, tan tierno Desesperadamente amargo de día Tan dulcemente entero de noche Tan lleno de promesas y reproches Era tan corto cuando era de noche Era tan largo a través del día Era verdadero y generoso a veces Era tenebroso y tenía fantasía Yo tan feliz, alegre y cariñoso Tú segura de ti me arrebatabas La poca seguridad que me quedaba La gran ilusión que me entusiasmaba Yo en la oscuridad temblando de miedo Tú en la claridad en lo más oscuro de la noche Yo acosado, herido y lleno de duda Tú haciéndome palidecer en angustioso gozo Todo esto parecía un sueño Pero es realidad Pero es verdadero como las plantas lo son Tan cálido y vivo como un verano esta situación Tan verdadero como las notas de mi canción Yo tan feliz, alegre y cariñoso Tú segura de ti me arrebatabas La poca seguridad que me quedaba La gran ilusión que me entusiasmaba Yo tan feliz, alegre y cariñoso Tú segura de ti me arrebatabas La poca seguridad que me quedaba La gran ilusión que me entusiasmaba Aquel amor La gran ilusión que me entusiasmaba En la ol webinars La gran ilusión que me entusiasmaba O la gran ilusión que me entusiasmaba